Y aquí en la feria me acabo de encontrar con una máquina maravillosa que le va a ayudar a todos los emprendedores del mundo textil y de la confección. Vamos a ver de qué se trata. Y para hablar precisamente de qué se trata esta innovación, estoy con Gerardo Gordon, él es el director de Producto para Latinoamérica de Epson. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Hola, ¿cómo están? Gerardo, Epson lleva por lo menos 5 o 6 Colombia Techs en las que han traído innovaciones. Este año, ¿qué tipo de innovaciones traen? Bueno, este año básicamente estamos trayendo dos innovaciones o dos noticias, buenas noticias para el mercado textil en la parte de sublimación. Y es que traemos una solución para hacer más asequible aún el negocio de sublimación, para un potencial emprendedor, que es una máquina modelo F570. Y es la primera máquina que existe en el mercado de escritorio de mesa para diferentes aplicaciones de sublimación. Se puede utilizar, es un formato perfecto para utilizar en la impresión de elementos promocionales, que se utilizan mucho en la parte corporativa, esas tazas bonitas, estampadas, cojines, toallitas, esas cositas de regalitos corporativos que tienen mucho auge, pero también para hacer impresión textil normal. Por ejemplo, si alguien tuviese la idea de confeccionar trajes de baño, pues el formato que es de 24 pulgadas es ideal para poder imprimir esas piezas, a través del proceso sublimado, llevarlas a la tela y hacer todo el tema de corte y confección. Y también tienes una segunda innovación y son unas tintas fluorescentes, háblanos de ellas. En el segmento ya más industrial, en impresión de metro 60, tenemos la innovación de agregarle a nuestra popular máquina de dos cabezas de metro 60, la posibilidad de trabajar con tintas neón. Es una necesidad, un requerimiento que tiene bastante tiempo del mercado especialmente deportivo, para la confección de uniformes deportivos se utiliza mucho, es muy llamativo el tema de utilizar esos tonos, sobre todo se usa mucho el amarillo fluorescente para dar vistosidad al producto. Nuestra máquina tiene un color amarillo fluorescente y tiene un color rosa fluorescente, pero te permite no solamente trabajar en los colores fluorescentes puros así como vienen, sino que te amplía la posibilidad del espectro de colores por todas las combinaciones de tonos que vas a tener con los neones que te van a dar los neones, te van a generar la posibilidad de tener un montón de tonos diferenciados que te pueden dar una diferenciación única en el mercado, sobre todo al impresor industrial. Gerardo, entonces como lo decía desde el principio, esa es una oportunidad de oro para los emprendedores y empresarios. ¿Qué mensaje les quieres dejar a ellos? Bueno, Epson tiene ya seis años apoyando al emprendedor en la parte de sublimación, entendiendo las necesidades que tienen y trayendo cada año algún elemento que ayude a tener un poquito de peace of mind, como dicen en Estados Unidos, un poquito de tranquilidad a la hora de hacer su trabajo. No, que sea mucho menos la carga de entendimiento del proceso productivo porque es un proceso que se va a convertir en sencillo, estable y predictivo, que eso es muy importante porque predictibilidad siempre vas a tener el mismo resultado y más importante siempre vas a tener el mismo costo, entonces ahí tú puedes manejar mejor tus márgenes. Si tú tienes esa predictividad o predictibilidad en tu trabajo, tú te dejas de preocupar por el proceso de producción y te empieces a preocupar más por la creatividad, aplicar los diseños, diferenciarte, generar tu marca y eso es lo que continuamos haciendo con los emprendedores, dándoles mayor variedad de herramientas para que pongan esa creatividad a prueba y la desarrollen a plenitud. Gerardo, muchas gracias entonces por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo, esperamos volverte a ver el próximo año. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.